Buenos días, señor gobernador de Lambayeque, Luis Alberto Díaz, señora ministra de Defensa, Núria Spar, señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solángel Fernández, señor ministro de Salud, don Óscar Ugarte, señor congresista de la República por la región Lambayeque, don Rolando Campos, colega mío cuando hemos estado en el Congreso, señor general de brigada Walter Bracamonte, señor alcalde de Lambayeque. Estimados autoridades, personas, amigos y residentes de Lambayeque, en primer lugar decirles que me siento muy complacido de estar aquí en Lambayeque, una región que tiene una historia hermosa, una historia brillante, una historia que nos ayuda a mantener nuestra identidad con restos arqueológicos y los museos de Sipán, Guagarrajada, Tucumé, Bruning, Sican, que son motivos de admiración no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. Además, Lambayeque es una región que ha sido conocida y admirada por el tesón de las mujeres y hombres que lucharon por la independencia, la consolidación de la República, la defensa nacional y el engrandecimiento de la cultura y de la ciencia peruana, como Pedro Ruiz Gallo, Elías Aguirre, Diego Ferré, José Abelardo Quiñones, el héroe de la Fuerza Aérea, Elvira García García, Enrique López Albújar, el gran escritor, Tania Libertad, entre muchas personalidades destacadas que han nacido y vivido en esta hermosa tierra, además de la gastronomía que todos conocemos, es extraordinaria. Bien, en el gobierno de transición y emergencia, sabemos que tenemos una cantidad de problemas en nuestro país que tenemos que solucionar lo más rápidamente posible. Estamos en un periodo electoral, un periodo de tensión, como todos lo sabemos, sin embargo y no obstante, seguimos trabajando para no sólo detener la pandemia, luchar contra ella, sino hacer una serie de obras y trabajos que les pasaré a contar muy brevemente más adelante. En términos de vacunas, por ejemplo, la tarea ha sido, primero, negociar, comprar, distribuir y aplicar las vacunas. El día de ayer, aquí llegó Alan Valleque, hemos traído un total de 66 mil 690 dosis que alcanzarán para continuar con el proceso de vacunación de adultos mayores, también a las embarazadas y también a las personas con comorbilidad. Estamos trayendo alrededor de 275 mil 500 equipos de protección personal y el próximo sábado, el día 12, un día antes del Día del Padre, no, perdón, el 12 de junio pasado, se enviaron 212 concentradores de oxígeno que ya están en proceso de ser distribuidos a varios locales. Hoy estamos trayendo 70 mil mascarillas, estamos trayendo más de 50 mil equipos de protección personal, además de dosis de atromicina, un medicamento que se utiliza en el tratamiento de los hospitalizados por COVID-19. Quisiera, por favor, hacer un llamado a toda la población de la Valleque para que ayuden a sus padres, madres, abuelos que tienen que enfermedades especiales que, según las indicaciones del Ministerio de Salud, acudan a los centros de vacunación que se han dispuesto en toda la región. Las vacunas contra el COVID-19 son el escudo más eficaz para proteger y prevenir el contagio contra el virus. No hay que tener ningún temor. Hay algunas personas que todavía temen vacunarse, no deben tener temor alguno. La vacuna es segura y es el mejor escudo de protección. Hasta el momento, en el Perú hemos aplicado 5 millones 774 mil dosis, de los cuales la primera dosis han recibido más de 3 millones y medio de personas y más de 2 millones de personas han recibido ya la segunda dosis. No paramos un solo día, continuamos trabajando continuamente y cuando dejemos el gobierno en unas pocas semanas, habremos vacunado a todos los adultos mayores de 60 años y también a todas las personas con comorbilidad y en algunas regiones ya están pudiendo avanzar incluso con personas menores o mayores de 55, 60 años. El tema que tenemos en mente, si bien vemos en todo el país y aquí también en la región Lamboyeque, empieza a bajar el ritmo de contagio, empiezan a bajar el ritmo y el número de personas hospitalizadas, empieza a bajar y ha bajado rápidamente el número de fallecidos, sobre todo entre los adultos mayores. Hay algunos lugares en donde está todavía la pandemia, la epidemia del COVID-19 en aumento. En este sentido, lo que tenemos que hacer aún vacunados y aún con esta bajada y declinación de la curva de hospitalizados, fallecidos y contagiados, no bajar la guardia. En otras partes del mundo hemos podido ver cómo incluso algunas personas que ya tenían vacuna y algunas personas que ya habían pasado por el COVID vuelven a contagiarse en caso de no mantener la distancia. Si bien estamos muy, muy lejos de tener una tercera ola, estamos bajando todavía, en vez de tener una tercera ola, lo que el mundo espera y lo que dicen los científicos a nivel internacional, es que el COVID-19 va a ser una enfermedad, va a ser un virus que va a continuar conviviendo entre nosotros. Vamos a tener que tener por un buen tiempo las medidas de seguridad, que ya les he mencionado, sobre todo de seguridad personal, pero a medida que se vayan desarrollando vacunas y tengamos a más personas vacunadas, la COVID-19 se va a parecer a la gripe, la influenza, para la cual nos vacunamos cada año o cada dos años, para evitar que nuevas cepas, que nuevas variantes de influenza, y eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo, nos contagien y nos pongan en peligro. Algo así va a pasar con el COVID, espero que no hay mucho tiempo, pero mientras tanto tendremos que continuar nuestra vida, adecuar nuestras actividades económicas sin bajar la guardia, manteniendo las medidas de seguridad personal y el distanciamiento social. En este sentido quisiera destacar lo que estamos viendo en este momento, el plan CIPAN, que ha empezado por la Valleque. Anteriormente existía un plan que se llamaba el plan Taita, que ayudaba a las personas adultas mayores con brigadas de voluntarios de la comunidad y brigadas del ejército. Eso funcionó durante un buen tiempo, pero recuerden, ya tenemos a los adultos mayores en gran medida vacunados y seguirán vacunándose. Entonces, lo que se ha hecho es readecuar y reconceptualizar este tipo de plan y crear un nuevo plan, el plan CIPAN, en el cual lo que se hace ahora ya no solamente con adultos mayores, sino en una zona, en un barrio como este, ir con brigadas de voluntarios como los que tenemos allí, que son los promotores con el apoyo del ejército y también con lo que se llama la brigada amarilla, que son los que ayudan a desinfectar y fumigar, con la brigada verde que mantiene la limpieza y con la brigada azul que da cuidado médico, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional y mental. Esta operación del plan CIPAN se está realizando en Pueblo Nuevo, Ferreñafe, La Victoria aquí, José Ortiz y José Leonardo Ortiz y el Chiclayo y Morrope. Con los gobiernos locales que han contribuido enormemente, esta es una tarea conjunta, como es el estilo de trabajar del gobierno de transición y emergencia. Es el Estado, en este caso el Ministerio de Salud y la Brigada de Salud, es el Estado a través de la Fuerza Armada, es el Estado a través de los gobiernos locales, son los voluntarios, son las empresas privadas que en conjunto han permitido organizar el plan CIPAN y llevarlo a cabo y realmente hacer una tarea pionera de ir detectando los contagiados y protegiendo a la ciudadanía. Todo esto nos permitirá tener un diagnóstico más completo y certero de cómo está avanzando la pandemia en diferentes lugares para poder detenerla a tiempo y aplicar las medidas que sean necesarias. Ya hemos visitado también el local de vacunación de los adultos mayores y madres gestantes, lo acabo de hacer minutos antes de venir aquí, y hemos visto cómo está avanzando ya el proceso de vacunación. También quiero informarles que durante esta visita, gracias a la labor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, haremos entrega de setecientos cuarenta y ocho títulos de propiedad para familias y para instituciones públicas en las provincias de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo. Entre estas instituciones públicas están los establecimientos de salud y colegio y también proyectos urbanos de las provincias de Chiclayo y Lambayeque. Quisiera indicar también que no solamente se trabaja en estos frentes, por supuesto, además lo que les he dicho ya sobre la pandemia, se sigue trabajando en titulación, se siguen haciendo otras actividades y entre ellas tenemos los cinco colegios y el puente que está inaugurándose gracias a la labor de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que dicho sea de paso, durante este año ha canalizado mil millones de soles a la región Lambayeque. Y como hacemos generalmente y normalmente en todas nuestras visitas, terminaremos con una reunión de trabajo con el gobernador regional de Lambayeque y los alcaldes provinciales al fin de coordinar las acciones más urgentes que necesite la región. Haremos lo que se puede hacer durante las pocas semanas que nos quedan, pero dejaremos encaminado para que el próximo gobierno que empezará el 28 de julio pueda continuar con las acciones necesarias y que surgen de la propia región en la reunión que tendremos en unos momentos. Lo que quisiera, no quisiera terminar ya que empecé diciendo que estamos en un contexto bastante crispado, un contexto bastante inquieto en cuanto a la situación de la segunda vuelta que debe completarse y terminar muy pronto. Hemos difundido el día de ayer y anteayer un comunicado que el Consejo de Estado refirió. El Consejo de Estado son todas las autoridades de los distintos poderes estatales, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, en fin, todas las autoridades incluyendo al Contralor, incluyendo a la Fiscalía de la Nación, a la Junta Nacional de Justicia, a la Presidenta del Consejo de Ministros y a mí como jefe de Estado. Hemos lanzado un comunicado por el cual expresamos la necesidad de respetar a todas las instituciones del Estado, incluso a través del legítimo derecho a la crítica y la discrepancia, pero siempre respetando la verdad y sin distorsionar los hechos. Los invoco, los insto a evitar y condenar todo tipo de discurso que inciten al odio entre peruanos, que inciten al conflicto violento, que no nos ayuda en nada y que dificulta nuestro desarrollo. Y tenemos que todos trabajar juntos para consolidar las instituciones democráticas que tanto tiempo nos ha costado construir. Esto implica a todos y todas respetar las reglas y las formas democráticas, así como los organismos y autoridades electorales que merecen todo nuestro respeto y han recibido el apoyo y la mirada muy muy cercana, mirando de cerca lo que se hacía de los observadores internacionales electorales que han supervisado y han analizado la labor de nuestras organizaciones y las consideran que han sido limpias, tranquilas, con calma, aún en una situación de la pandemia. Esperemos con tranquilidad los resultados finales, respetémoslos de manera democrática, conforme al pacto ético electoral que todos los candidatos firmaron al iniciarse este proceso. Y los invoco a mantenernos unidos. Sé que hay puntos de vista muy discrepantes y muy distintos en nuestra población, pero pasado el proceso electoral, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el imperativo, la obligación, la necesidad de unirnos y de trabajar juntos, el Estado, la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones académicas, las organizaciones comunitarias y de base, de tal manera que unidos saquemos adelante a nuestro país. Solo así, con unión, con paciencia, con tranquilidad, con serenidad, podremos superar esta difícil etapa política y fortalecer la democracia. Recordemos, hace doscientos años, después de luchas muy muy fuertes y muy largas, logramos la independencia. Es una responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas mantener estas instituciones democráticas, mantener la libertad, la tranquilidad y la paz que conquistamos hace doscientos años. Este veintiocho de julio, en el Bicentenario de la Independencia, tenemos una nueva oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con la patria. Por la parte del gobierno de Transición y Emergencia, hemos cumplido y estamos cumpliendo lo que prometimos. Siempre decimos que no prometemos lo que no podemos cumplir, pero sí cumplimos lo que comprometemos, lo que nos comprometemos. ¿Por qué? Porque el propósito central de este gobierno de Transición y Emergencia ha sido devolverle la confianza a ustedes, devolverle la confianza a todos los ciudadanos y también devolverles la fe en un futuro mejor, devolverles la esperanza. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Presidente de la República. Y precisamente entonces el mensaje y llamado a la calma que ha realizado el Presidente de la República, Francisco Sagasti. Importante señalar entonces de que se ha realizado un sorteo, va a haber respuestas a distintas preguntas de la prensa de Lambayeque. Perdón, quiero, están escuchándome bien con el ya, no estaba seguro que funcionaba el micrófono. Buenos días, señores periodistas, adelante con las preguntas, por favor. Primera pregunta a cargo de Noely Bracamonte de Exitosa. Señor Presidente, muy buenos días, bienvenido a la región de Lambayeque. Gracias. Una problemática que es constantemente y hace más de dos años en nuestra región es el distrito de Pacora y sus caseríos, que padecen y hasta el momento están consumiendo agua no apta para el consumo humano, agua contaminada con arsénico. Son dos periodos los cuales han venido, entre ellos, su periodo de transición. Sin embargo, hasta la fecha no hay solución. Más de cuatrocientos menores de edad están con su organismo, con su sangre contaminada de arsénico y presentan a la fecha problemas de salud. El día de ayer se han hecho nuevos análisis en los cuales hemos podido estar presentes y los límites máximos, superan los límites máximos permisibles entre el cero punto diecisiete hasta el cero punto cero, hasta el cero punto veinte, cuando debería de ser lo máximo que se podría aceptar para que consuman el agua es cero punto cero uno. Los límites son demasiado altos. ¿Qué se va a hacer para poder ayudar a esta población, a todos estos niños, tanto de la zona rural y urbana, aquí en Lambayeque, en Pacora? Bueno, no le voy a decir lo que vamos a hacer, le voy a decir lo que estamos haciendo. La ministra de Vivienda y Saneamiento está en este momento avanzando con un proyecto. Ya hay una planta piloto hecha con tecnología peruana desarrollada en nuestro país que está instalada, está en la etapa final de pruebas en Pacora y empezaría a funcionar la próxima semana, precisamente para evitar lo que usted ha planteado. Esta planta es una planta pequeña que va a permitir limpiar el agua contaminada que sabemos proviene de la contaminación natural de la zona del suelo y todo, y lo que va a hacer es con una inversión relativamente pequeña de ciento veinte mil soles, limpiar mediante dos tipos de filtros, el agua y producir un agua potable totalmente. Esto esperemos que ya esté en función, está en prueba ahora y esperamos que funcione la próxima semana. Más aún, este es un ejemplo, esta es una prueba, porque si tenemos el éxito que ya estamos teniendo, podemos realmente multiplicar este tipo de plantas porque el problema no solo lo tiene Pacora, sino lo tiene en algunas otras ciudades, no solo en Lambayeque, sino en otras partes del país. Pero eso no es lo que vamos a hacer, es lo que ya está instalada, la planta pilota en Pacora, terminando las pruebas finales y debe empezar a funcionar la próxima semana. Gracias. Segunda pregunta a cargo de Alicia Tobar, de Diario Correo. Buenos días, presidente, ministros, autoridades. Queríamos saber, usted ha sido claro en pedirle calma y tranquilidad y sobre todo prudencia a los candidatos, pero ayer el partido fujimorista ha convocado una conferencia de prensa alegando que hay buenas noticias para ellos. Entonces, aparece la sensación de que ellos siguen esperando un cambio en los resultados. Todo esto, finalmente, cómo termina perjudicando el proceso de transferencia de gobierno y entiendo que eso tiene un plazo también. Solamente una pregunta también para el ministro de Salud, por favor. Queríamos saber cuándo van a llegar las vacunas para las zonas rurales, por ejemplo, aquí en Cahuasi y Cañariz. Se había anunciado que iban a ser vacunas de AstraZeneca, pero hasta la fecha, bueno, no tenemos mayor información del cronograma o cómo se va a iniciar, sobre todo ante la amenaza real que significan las variantes. Bien, muchas gracias. Sobre el proceso electoral, ya me he pronunciado en varias oportunidades y ha pronunciado también el Consejo de Estado en respetar los resultados finales que una vez que el jurado nacional de elecciones, la máxima autoridad autónoma, proclame a quien ha sido el ganador. Y eso es lo que hay que hacer. Mientras tanto, no hay que ni por un lado ni por otro plantear ideas o sugerencias que, digamos, sean interpretaciones ajenas a lo que debe ser el respeto final a los resultados que va a promulgar el jurado nacional de elecciones. Ese es el punto de vista. Yo creo que nuevamente se trata de mantener la calma, la serenidad, esperar que las autoridades de manera autónoma e independiente resuelvan los casos que están pendientes y una vez concluido todo el proceso de revisión y apelaciones, pronuncien su resultado, nos hagan conocer y de ese momento empezaremos. Pero mientras tanto el gobierno ya está preparando el proceso de transmisión de mando, estamos haciendo los informes, teniendo todos los documentos de tal manera que, como lo he sugerido, una vez que se conozca al nuevo mandatario o mandataria que vamos a tener el 28 de julio, poder desde el primer momento trabajar juntos en esta carrera de postas en las cuales durante unas semanas tendremos que correr juntos, quien salga elegido y quien y yo, como, quien entregue el mando. Yo le pediría al señor ministro, por favor. Muchas gracias, presidente. Con relación a la pregunta de la periodista, debemos informar que efectivamente una primera indicación que se dio es que la vacuna Pfizer se maneje en la zona donde hay mayor capacidad de cadena de frío, sobre todo las ultracongeladoras, y eso está básicamente en las grandes ciudades. Pero hemos recibido la información oficial de Pfizer que en realidad se puede utilizar la vacuna Pfizer por treinta días con una temperatura de dos a ocho grados, es decir, la temperatura normal que se usa para transportar cualquier otra vacuna, y justamente estábamos coordinando con el señor gobernador porque no habría ninguna razón en lo inmediato que con las vacunas que estamos enviando, ayer han llegado sesenta y seis mil dosis, la próxima semana o en los próximos días va a llegar porque hoy en la noche estamos recibiendo más o menos medio millón adicional y vamos a recibir esa cantidad todas las semanas, así que con la propia vacuna Pfizer van a poder atender casi de inmediato a estas poblaciones que efectivamente están distantes, pero que fácilmente se puede acceder en determinada cantidad de horas y por el plazo de treinta días la vacuna puede utilizarse. Entonces, creo que eso se va a poder resolver fácilmente y nosotros apoyaremos en todo lo que sea necesario. Gracias. Sobre ese tema, simplemente quisiera añadir a lo que dice el señor ministro, que el gobierno de transición y emergencia funciona en base a evidencia, a datos fidedignos y científicos. Cuando nos anunciaron de que no era posible usar la vacuna Pfizer si no se mantenía a menos sesenta grados, sesenta grados, algo bastante complicado, se tomó la decisión de privilegiar usar esa vacuna principalmente en los lugares que tenían acceso a ese tipo de condiciones de frío y usar las otras vacunas que requerían una menor exigencia en cuanto a frío en otras regiones. Pero como muy bien ha dicho el señor ministro, la nueva evidencia, nuevas indicaciones que nos da la misma productora de la vacuna y lo que ha pasado en otros lugares nos permite ahora hacer lo que dice el señor ministro y utilizar la vacuna de Pfizer, de la cual, dicho sea de paso, tenemos ya contratados más de treinta y dos millones de dosis que irán llegando poco a poco. Recuerden, el diecisiete de noviembre, cuando empezó el gobierno de transición y emergencia no teníamos ningún contrato de vacuna firme. Ahora ya tenemos contratos firmes de vacuna para entregarse antes de fin de año por la cantidad de sesenta y dos sesenta y dos millones de dosis y seguimos negociando. O sea que le dejaremos al próximo gobierno no solamente el número de vacunas para vacunar a toda la población, sino también un proceso en marcha y también la posibilidad de volver a vacunar a algunas personas en caso que sea necesario. Tercera pregunta a cargo de Edinson Rentería de Sol TV. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buenos días, autoridades en general. Voy a ser bien preciso. Quisiera, usted como autoridad máxima, quisiera saber cuál es su precisión, su percepción de estas movilizaciones que se están dando tanto de ambos lados, tantos organizaciones políticas y que están en realidad generando más incertidumbre, más caos, más desorden. Y si usted confía próximamente un pronunciamiento de los organismos electorales ya para proclamar oficialmente al nuevo presidente. Una pregunta también adicional con el ministro de salud. ¿Se ha confirmado ya el segundo caso de la variante India en Arequipa? ¿Se están monitoreando más? ¿Se están evaluando si hay más casos en Arequipa y en otras regiones posiblemente? Bien, con respecto a la primera pregunta, el gobierno de transición y emergencia tiene plena confianza y respeta totalmente a las instituciones autónomas y confía en su labor, que es una labor esforzada y en circunstancias bastante difíciles, como usted lo ha dicho, señor, con presiones de ambos lados. Nosotros tenemos la plena confianza en los resultados y esto ha sido confirmado, como lo he dicho anteriormente, por los observadores electorales internacionales que han seguido de cerca este proceso. Por lo tanto, ahora, en tanto, con respecto a las movilizaciones, en primer lugar, todo peruano y peruana tiene el derecho de expresarse libremente y decir lo que piensa, siempre y cuando esto no ponga en peligro o no ponga en riesgo la institucionalidad democrática. En este caso, las movilizaciones son pacíficas, son realmente algo permitido. Pero en estas circunstancias tenemos un problema adicional, que son los problemas de salud, el tema de contagios y aglomeración. Y por eso estamos motivando, instando a las dos partes que están en esta contienda a que no estimulen este tipo de movilizaciones. Lo que sí no es aceptable es que, por uno o por otro lado, estén acosando a las personas, viendo sus viviendas, amenazándolas en redes. Eso ya sobrepasa lo que es el debido comportamiento en una democracia. Y eso sí es algo que debemos evitar absolutamente y creo que todos debemos rechazar. En este sentido, lo mejor es mantener la calma, confiamos en los resultados electorales y el proceso electoral y lo que esperaremos es que finalmente se declare a quien salga victorioso. Gracias, presidente. Efectivamente, dentro de los estudios que viene haciendo el Instituto Nacional de Salud a nivel nacional, se ha detectado en el caso de Arequipa, hasta el momento, dos casos de esta variante Delta, que originariamente se identificó en la India. Y está comprobado que la mayor cantidad de casos en Arequipa, alrededor del 90% de los casos, es correspondiente a la variante C37, que ahora se le denomina Lambda. Por lo tanto, lo que está sucediendo en Arequipa no es por la variante Delta, aunque nos preocupa que esté y nos preocupa que pueda estar en otras partes del sur o del país y estamos haciendo el seguimiento correspondiente. Se está haciendo el cerco epidemiológico para evitar que se pueda expandir. Pero como hemos visto en otros países muy desarrollados, en el caso de Inglaterra, Estados Unidos, esa variante se transmite tan rápidamente que puede dominar a la larga la presencia en el país. Es la dominante en Inglaterra ahora y en varios estados de Estados Unidos también. No lo es en el caso peruano, sigue siendo la C37 y en Arequipa también, así como en el resto del sur, estamos rastreando Moquegua, Tacna, Puno, Cusco. Estamos haciendo lo que hay que hacer, cerco epidemiológico. Y estamos preparados para intervenir. En el caso de Arequipa se ha brindado el apoyo con brigadas de médicos, enfermeras, brigadas de vacunadores, porque estamos ampliando la vacunación, que es la otra forma de protección, más recursos materiales de todo tipo. Pero estamos atentos y cualquier nueva información se transmitirá con la transparencia que siempre ha tenido el gobierno del presidente Zagasti. Damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la presencia del presidente de la República y los señores periodistas. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por la hospitalidad de este hermoso pueblo, de esta linda tierra. Hasta luego, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.